Corazón, corazón, corazón Bueno, primeramente un saludo para ti y para toda la gente del Deportivo Quito Mucha alegría y un orgullo inmenso por el hecho de que un club tan importante a pesar de las circunstancias, del momento que está pasando se fije en mí como profesional, pues obviamente redobla la presión de hacer bien las cosas, llegar a institución no es fácil así que agradecido a las personas que confiaron en mí y tratar a partir de ahí de hacer el mejor trabajo posible como siempre Actualmente el club no vive su mejor momento deportivo y tampoco institucional ¿Qué conoce usted del Deportivo Quito, del presente? ¿Qué lo motiva a asumir este reto? Bueno, realmente conozco todo, del presente, del pasado espero conocer ahora el futuro, que sea lo mejor esa es la realidad, como dije es un equipo grande y por ende la gente del fútbol sabe lo que significa la institución Este momento en cuestión de futbolístico en el campeonato no está bien pero bueno, hay posibilidades matemáticas todavía de seguir peleando y a partir de ahí hacer el mejor trabajo posible en el menor tiempo y lograr el objetivo de clasificar si no, según manifestó la dirigencia, hay un lindo proyecto para el futuro y eso es lo que ha seducido al cuerpo técnico mío así que vamos a hacer el mejor esfuerzo en este momento como te dije, esperar que se den las cosas, algunos resultados y si no, pensar en un futuro mejor Justamente a eso íbamos, de que conversó con la dirigencia que hay que afrontar este reto 2020, lo que queda pero sobre todo pensar en el 2021 no es que nos vamos a quedar estancados en esto ¿Cuál es su proyección al respecto? Sí, esa es la idea ese es el proyecto de la dirigencia la cual ha manifestado que no es solamente por estos momentos sino su trabajo a futuro ojalá se dé las cosas en este momento pero si no, preparar un buen proyecto para el año siguiente y de una vez por todas poner al Quito donde corresponde un sitial de privilegio en el fútbol ecuatoriano así que la tarea no va a ser fácil va a ser bastante dura, pero no imposible uno empieza con todo el optimismo posible pensando que el día de mañana va a ser un gran presente del club devolverle la alegría a tantos hinchas que tienen tanta gente que sigue día a día la institución que han pasado muchas cosas en estos momentos difíciles los últimos 4 o 5 años pero que el fútbol tiene estos momentos siempre han apoyado y espero que sigan apoyando y si no se da este año pues el siguiente apostar con todo a que va a ser un año espectacular para todos nosotros ¿qué le dicen las instalaciones del Deportivo Quito? que ya las conocía pero hoy día capaz un poquito más de cerca sí, bueno, desde la última vez que estuve aquí creo que fue para el festejo del campeonato recuerdo que me invitó Mauricio Donoso un amigo chileno han cambiado bastante y han cambiado para bien así que felicito a toda la gente que ha hecho posible esto no es fácil mantener un complejo deportivo en Ecuador no hay muchos y seguramente brindará todas las posibilidades para nosotros poder trabajar tranquilamente como tiene que ser y a partir de ahí retribuirle a todo el club la confianza que está depositando en nosotros Tuvo una conversación que la pidió usted específicamente con Luis Fernando Saritama con el capitán del equipo ¿qué sensaciones le puede dejar esa charla que mantuvo hace un momento? Bueno, es una visión lógica creo que de cualquier persona el ir y hablar con el máximo referente de la institución de los últimos tiempos que ahora está en el plantel y agradecerle a Luis Fernando también por la gran acogida que tuvo la conversación es un profesional a carta cabal nos conocemos obviamente hace tiempo va a ser muy importante en este proyecto es un líder y de los buenos así que seguramente su colaboración va a ser de mucha ayuda y va a simplificar un poco más las cosas dentro del campo de juego además de una carrera como futbolista en la que dejó huella en el país por eso se ha quedado acá y es bienvenido quiero que profe le cuente a la hinchada cuál ha sido su trayectoria como entrenador y por qué llega usted a Deportivo Quito con el aval con la experiencia y con los éxitos logrados en el fútbol del ascenso bueno yo creo que más que decir yo el aval podría decir la trayectoria pero el aval yo creo que la dirigencia lo tiene por algo se han fijado en esos pergaminos tengo cuatro ascensos en los últimos siete años con diferentes clubes llevo trabajando diez años en la dirección técnica he estado en Porto Viejo Macaray MLE con el profesor Juan Urquiza de asistente a partir de ahí me he lanzado solo he estado cuatro años en el Portivo Quedo donde hemos ascendido de la segunda hasta primera división he estado en Fuerza Amarilla cuatro años también donde logré dos ascensos a primera división también así que tengo creo que la suficiente experiencia y trayectoria como para poder encargarme de este sueño de todo hincha del Quito de lograr de una vez por todas salir de este infierno que yo llamo siempre a esta división porque es muy complicada y a partir de ahí trabajar trabajar con la dirigencia y con toda la hinchada depositarlo donde tiene que estar que es la máxima división que es donde corresponde a una gran institución La última profe ¿Qué mensaje le daría al hinchada del Deportivo Quito? Usted la sufrió como jugador y también como entrenador sabe lo que mueve y lo que es Yo creo que quien nos acompañe estaría en más porque siempre ha acompañado viendo desde lejos siempre ha estado ahí estuve en el último ascenso del Atahualpa el año pasado que había 11.000, 12.000 personas eso no lo consiguen todos los equipos del fútbol ecuatoriano entonces la hinchada siempre ha estado ahí lo que le pediría es que tenga fe en este proyecto en esta dirigencia que esto es una empresa que todos necesitamos colaborar nuestro granito de arena a cada uno de su lugar donde corresponde y que seguramente todos juntos llegaremos a la meta Profe, muchísimas gracias No, 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 gracias por eso ¡CORAUCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓCÓC